Los 6 mejores bolsos acolchados para una moda cómoda y elegante. Recientemente adquirí el bolso cacao negro de mi saco y estoy encantada con mi compra. Es perfecto como bolso de noche, ya que cuenta con el tamaño adecuado para llevar lo esencial sin tener que cargar con un bolso demasiado grande. La cadena dorada le da un toque elegante, y sofisticado al diseño acolchado en color negro. Además, la calidad de los materiales es excelente, y se nota que está bien construido y duradero. Sin duda, este bolso bandolera se ha convertido en uno de mis favoritos y lo recomiendo ampliamente. He comprado la mochila Pepe Jeans Mara en negro y estoy muy contenta con ella. La piel sintética es de buena calidad y resistente. Además, es muy amplia por dentro, lo que me permite llevar todo lo que necesito a diario. Me encanta su diseño casual pero elegante, perfecta para cualquier ocasión. El tamaño es ideal, no es demasiado grande ni demasiado pequeña. La recomiendo sin duda como una excelente opción para quienes buscan una mochila versátil y cómoda. Me encanta el bolso bandolera acolchada de Modelisa. Es perfecto para llevar todo lo que necesitas sin tener que cargar con un bolso pesado. El diseño con letras le da un toque casual y divertido, que lo hace ideal para el día a día. Además, su tamaño es perfecto para cualquier ocasión y su calidad es excelente. Definitivamente lo recomiendo para todas las mujeres que buscan un bolso práctico y cómodo sin perder el estilo. Compré el bolso bandolera Lois para utilizarlo en mi día a día y estoy encantada con él. Es pequeño pero lo suficientemente grande para llevar todo lo que necesito. Además, la piel sintética es de alta calidad y súper suave al tacto. Me gusta bastante el diseño, tanto la forma como el color marrón que combina con todo. Lo recomiendo. La desigual 2000 bolsa de viaje me ha dejado sorprendida. El diseño, en tonos negros y grises, es muy elegante y sofisticado para cualquier ocasión. Además, su capacidad es impresionante y me permite llevar todo lo necesario para un viaje sin preocuparme por la falta de espacio. También me encanta que tenga tanto asas como correa para el hombro, lo que me da la libertad de llevarla como quiera. En general, creo que es una excelente opción para aquellas mujeres que buscan una bolsa de viaje de calidad y estilo. Estoy enamorada de mi mochila mediana de KCB. Además de tener un diseño súper moderno y elegante, es de material vegano, lo cual es importante para mí. Tiene el tamaño perfecto para llevar todas mis cosas importantes, desde mi laptop hasta mi maquillaje, y tiene varios bolsillos para mantener todo organizado. También viene con un estuche adicional que puedo usar como bolsita de maquillaje. La uso a diario para ir al trabajo y siempre recibo muchos cumplidos por ella. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier mujer que busque una mochila de alta calidad que también sea ética. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.